Adolfo Ibañez, la única universidad que innova con la carrera de Comunicación Estratégica. Aprenderás a crear y desarrollar estrategias de comunicación digitales y offline en diversos contextos, conectándote con las diferentes audiencias y promoviendo diálogos que impactarán positivamente a las organizaciones y comunidades. Una nueva carrera única para vivir tu futuro comunicando en un mundo en transformación. Gracias.